Buenos días, esto es La Palabra en Vos. Te saluda el Padre Rubén Lucero, Fraile Dominico, desde el Arquidiócesis de Montevideo. Quiero compartir con vos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se dice que donde hay un cristiano, tiene que notarse la diferencia en su forma de vivir, en su forma de amar y en su forma de perdonar. Hay una frase que dice, No soy rencoroso, pero tengo buena memoria. Y sobre todo esta frase resuena cuando nos han lastimado y han dejado heridas en el corazón. No olvides que las heridas sanan con el tiempo, las heridas sanan con paciencia y las heridas sanan con amor. Y para eso es importante que le puedas dar al corazón la posibilidad de perdonar. Ser perfectos como el Padre significa tener un corazón tan grande en el cual nadie se queda afuera. Y así como nadie queda afuera de su misericordia y de su perdón, nuestro desafío más grande es que nadie queda al margen de nuestro corazón. Hoy te invito a pensar en alguna persona que te haya herido y que puedas pedirle a Jesús, si te animás, que aunque todavía no puedas perdonarla, puedas rescatarla en tu corazón. Que Dios te bendiga. Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio lleve yo tu amor Donde haya injuria tu perdón Señor Donde haya duda fe en ti Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolar Ser comprendido como comprender Ser amado Hazme un instrumento de tu paz Hazme un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza por doquier Donde haya oscuridad lleve tu luz Donde haya pena tu gozo Señor Maestro Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolar Ser comprendido como comprender Ser comprendido como comprender Ser amado como amar Hazme un instrumento de tu paz Un instrumento de tu paz FTO Altyazı say